en este vídeo vamos a aprender a hacer este bolso reciclando unos pantalones vaqueros comenzamos cortando la pernera del pantalón a ras de la costura y cortamos por debajo de los bolsillos realizamos esta operación con las dos patas ahora medimos 45 centímetros de largo dejando la costura en la mitad y 47 centímetros a lo ancho estas serán las dimensiones de nuestro bolso marcamos arriba y abajo la mitad de los 47 centímetros y medimos 18 centímetros y medio a cada lado del punto intermedio de la parte inferior con una regla y una tiza unimos los puntos superior e inferior cortamos por las líneas y esta es la forma que va a tener nuestro bolso necesitamos realizar esta misma forma dos veces con la tela vaquera y dos veces con la tela que vayamos a utilizar de forro en este caso una loneta también para el bolsillo interior recortaremos un rectángulo de 22 por 15 centímetros en este rectángulo vamos a hacer un dobladillo en la parte superior y lo marcamos con la plancha doblamos primero aproximadamente un centímetro y volvemos a doblar este centímetro sobre sí mismo y planchamos en los otros tres lados doblamos también un centímetro cosemos el dobladillo de la parte superior del bolsillo colocamos el bolsillo en su sitio en una de las partes del forro y lo trabamos con alfileres vamos a coser a máquina estos tres lados realizamos un pespunte a 1 o 2 milímetros del extremo y y vamos a coser la parte exterior del bolso colocamos ambas piezas con los derechos enfrentados y vamos a coser estos tres lados cosemos con un pespunte dejando un centímetro de margen de costura vamos a coser y vamos a coser vamos a coser y hacemos lo mismo con las piezas del forro pero en este caso dejamos un hueco en la parte inferior sin coser para luego poder darle la vuelta y para hacer la base del bolso colocamos la costura como ves en la imagen formando un triángulo en los laterales asegúrate de que coincidan bien las costuras del fondo y del lateral una vez lo tengamos bien colocado abrimos bien la costura y marcamos una línea recta de manera que la base mida 15 centímetros hacemos lo mismo en los dos lados del bolso y en el forro y vamos a coser por las líneas que hemos hecho con un pespunte cortamos el sobrante y volvemos del derecho solo a la parte exterior del bolso vamos a introducir el exterior dentro del interior al que no le hemos dado la vuelta hacemos coincidir las costuras y lo trabamos con alfileres y lo trabamos con alfileres todo alrededor dejando como margen el ancho de la patilla de la máquina ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! volvemos del derecho a través de la abertura que habíamos dejado en el forro y ahora vamos a pasar un pespunte por el extremo y otro pespunte para cerrar la abertura del forro para hacer las asas del bolso yo he realizado unas tiras uniendo varias partes que me habían sobrado de los vaqueros y cortándolas de unos 6 centímetros de ancho las doblamos por la mitad y vamos a coser por donde te indico primero por el lado más corto giramos y cosemos unos 10 o 15 centímetros del lado más largo esto por cada uno de los dos extremos de esta manera nos será más fácil darle la vuelta cortamos las esquinas y le damos la vuelta esto lo podemos hacer con todo tipo de telas que sean gruesas y que cueste trabajo darle la vuelta como por ejemplo la tela vaquera que estoy utilizando en ocasión o polipiel y ahora vamos cosiendo la costura en el extremo a un par de milímetros doblando un centímetro por cada lado a la vez que vamos pasando la máquina para cerrarlo si quieres puedes hilvanar antes de coser en la máquina y i i i i i i i i i de esta manera cosemos los cuatro lados ahora medimos la distancia a la que queremos colocar el asa y lo trabamos con un alfiler y vamos a coser en el extremo inferior comenzamos cosiendo uno de los lados haciendo un pequeño rectángulo y para reforzar y darle un toque decorativo cuando tengamos cerrado el rectángulo giramos y hacemos una equis volvemos a pasar por el lado inferior hasta la esquina y hacemos el otro lado de la equis por último vamos a colocar el cierre magnético en este caso es de coser lo ponemos en su posición y le damos unas puntadas a mano y así es como queda el bolso terminado a continuación te dejo el enlace a otros dos vídeos de mi canal donde podrás aprender a hacer una bolsa de tela y una funda para el móvil si estás viendo este vídeo de un móvil o tablet tienes el enlace a los vídeos en la caja de descripción no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes contactar conmigo y seguirme en las redes sociales nos vemos en el próximo vídeo